Acá seguimos en el corzo y todo el pueblo nos está siguiendo. ¡Uy! ¡Tiene bicicleta a pie con carne! ¡Y de esas casas preciosas! ¡Y acá está Ingo! ¡Oh, ¿ya? ¡I know this one! ¡I know this one! ¡Oh, it's one of my best! ¡I've got the blues! ¡This one who can't be best on my dancing shoes! ¡The more I need, the more I want to dance! ¡I see you're coming in for my crazy brain! ¡Oh, my baby, the more I need, the more I need, the more I need, the more I need. ¡Tiene bicicleta a pie con carne! ¡Oh, my baby, the more I need, the more I need. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No hay jeans, ¿no? No hay jeans. No jeans. No jeans quiere decir que estás en pantalón. Sí. Sí, claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Buenos días! ¡Buenas, buenas! ¡Mira todo el pueblo! ¡Está! ¡Dingo! ¡Oh! ¡Mira las niñas! ¡Mira todo el mundo siguiendo! ¡Mira todo el mundo! ¡Mira todo el mundo!